Algunas de las frases célebres de Jobs, la mayoría de la gente piensa que el diseño es una chapa, es una simple decoración. Para mí, nada es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre. La innovación no tiene nada que ver con cuánto dinero has invertido. No es un tema de cantidades, sino de la gente que posees, cómo les guías y cuánto obtienes. Impresionante. Hablemos precisamente de algunos de los inventos. ¿Usted me ha hablado ahora de un número de 19? 314 patentes. Increíble. De todo tipo. Increíble. El sistema operativo, uno de ellos. Sí. Apple, desde sus inicios, se caracterizó por sus ambientes gráficos, por poder interactuar con un ratón. De alguna manera, Steve Jobs fue como visionario, no solamente para diseñar cosas, sino para poder reconocer cuáles, diseñadas por otros, se podían asimilar y mezclar. Ellos encontraron en la empresa Xerox a un grupo de desarrolladores que tenía este sistema de interfaz gráfica, el uso del ratón. Y Apple adoptó toda esta tecnología y desde sus primeros computadores, sobre todo ya con la serie Macintosh, se caracterizó mucho su sistema operativo por esa amigabilidad. Por no enseñarle cosas nuevas al usuario, a la persona. Si una persona llegaba a manejar un computador tradicional, tenía que aprender casi que un nuevo lenguaje. En cambio, con los computadores Mac, se usaban mucho las metáforas con el mundo real. Una papelera, un escritorio, arrastrar, pintar. Entonces, eso hizo que los usuarios, desde el inicio, asumieran esta tecnología como propia. La animación digital. Bueno, Steve Jobs nunca se limitó a solamente la parte de computadores, de informática, sino que fue tan visionario como ver otros campos que sabía que a nivel de tecnología se iban a imponer. Es por eso que, por ejemplo, compra Pixar, una empresa que le costó cerca de 3 millones de dólares cuando la adquirió y a los pocos años ya valía 1.000, 2.000 millones de dólares. En este momento, es la empresa más grande de animación en el mundo y podemos encontrar que la mayoría, digamos, de series animadas en este momento son producidas por Pixar. Y, pues, tuvo esa visión, digamos, de poder apoyar el desarrollo de esta industria digital. El iPod y la música, ese almacenamiento tan extraordinario de videos y de música. Sí. O sea, podríamos ver que en este momento, ¿qué joven no carga un reproductor de música? En su vida cotidiana. Cuando Apple saca su reproductor, el iPod, rápidamente se consolida por su sencillez, por lo práctico, por lo portátil, por la gran cantidad de música que pueda almacenar. Y, como lo decías anteriormente, el diseño como tal, eso hace que las personas carguen su iPod, lo porten mientras hacen ejercicio, mientras estudian. Hola, profesor. ¿Usted cree que este iPod precisamente ayudó para mermar la piratería de música? Yo pienso que la transformó. Porque estuvo al alcance de la gente. En un almacén Apple se puede conseguir la música mucho más barata. Sí. O sea, la verdad es una transformación que se dio en la industria de la música. Ya en un principio se asustaban un poco los compositores, los cantantes, al ver que todo mundo estaba copiando sus producciones. Pero rápidamente, una tienda como iTunes de Apple se convirtió en el primer lugar de ventas a nivel mundial de música, con opciones tan descabelladas como vender una canción en menos de un dólar. En menos de un dólar, pero que en gran volumen le han representado a los artistas, a las disqueras, todos esos ingresos que por otro medio tradicional de llevarlo a una discotienda o de distribuirlo, de enviar el CD físico, no hubieran podido llegar a tanta gente como llegó esta tecnología. Profesor y televidentes, volvemos con los estudiantes de Ingeniería Multimedia a la San Buenaventura en nuestras voces de opinión. Pues para mí el invento más importante que él creó fue el iPhone, porque incorpora lo que es la música y también la comunicación. Y pues yo creo que son dos ramas muy importantes, lo que es la música y la comunicación, y también te permite tener otras aplicaciones como juegos, mapas, agenda, entre otros. Para mí el invento es el iPad, porque es una nueva forma de incorporar las nuevas tecnologías, para manejar más fácil los medios digitales, y es como, yo creo que eso va a reemplazar los portátiles. Decir realmente pues que hubiera un invento o que lo hubiera destacado a él o que yo prefiriera, debería ser una mentira decir pues exactamente uno solo. Steve Jobs fue un investigador y un creativo estupendo que revolucionó la forma de vivir y sentir la computación en nuestros hogares y en nuestra vida diaria. De los inventos de Steve, la forma como empezó con el primer iPod, de cómo él revolucionó pues esa forma en otro de escuchar música, de poder tener acceso a tantos MP3 en un aparatico. El pensamiento que él tuvo hacia hacer otro tipo de tecnología que fue crear un computador, y él a pesar de que no tenía todas las capacidades para poder crear esto, hizo lo posible para poder hacerlo y ser mucho mejor que los demás. Bueno, una nota que creo vale la pena mencionarla, y es que según rumores, y pues sabemos que debe ser así, Steve Jobs dejó casi cinco años de ideas innovadoras ahí guardadas en Apple, o sea que para quienes pensaron que con su deceso estos aparatos, estos dispositivos, iban a frenar su avance, hay como pistas muy serias de que viene mucho tiempo todavía de inventos hechos por Steve Jobs. ¿Hay Apple para el futuro? Sí, 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 o sea, Apple es una empresa que en este momento es la multinacional más grande a nivel mundial, que obviamente sufre, digamos, efectos de la bolsa, efectos de muchas noticias que afectan como cualquier compañía, pero que es demasiado estable a nivel económico y las proyecciones que tiene de posicionamiento a nivel mundial son muy grandes. Sí, profesor, yo le pregunto porque en este mundo estamos, si estamos hablando del genio, de Steve Jobs, si estamos hablando de sus creaciones, si estamos hablando de 319 patentes, digamos, ese es como un denominador, un hombre que nos puso en las manos el mundo entero, ¿por qué tenía detractores? Bueno, es como el proceso natural, o sea, siempre hay esa competencia a nivel empresarial de otras grandes, digamos, también mentes que han guiado a nuestro mundo de la tecnología, que de alguna manera han compartido ese espacio, ese lugar en el tiempo en el cual se ha originado como todo este mundo a nivel tecnológico, la invención de los computadores, la invención de sistemas operacionales. Hay muchas personas que por muchas décadas clasificaban como los productos de Apple, como costosos, como demasiado elitistas, digamos, como tal, pero que con el tiempo, y gracias también a los grandes avances que hubo a nivel de tecnología, estos costos han bajado muchísimo y en este momento se consideran muy asequibles para las personas, el poder acceder a esta tecnología. Entonces, realmente cuando alguien se opone o es defractor, digamos, de Steve Jobs o de sus inventos, cuando comienza a usarlos, digamos que pasa a otro estado. Sí. Profesor, hay como una característica, hablamos ahora de, y un alumno, y me sonó muchísimo eso, y lo reitero ahora, habló de la estética en toda la creación del genio. Pero, ¿qué se diferencia uno de otro invento de Steve Jobs? Bueno, digamos que si uno analiza, como podemos apreciar aquí algunos de los dispositivos que hemos traído, desde sus inventos de Apple, de su compañía, de hace tres décadas hasta para acá, siempre ha habido algo muy… Podemos tener una ilustración mejor. El iPad, que obviamente no es un computador, es una tableta, es otro tipo de dispositivo que para definirlo tiene uno que usarlo. Cuando uno utiliza este tipo de tecnología en su vida cotidiana, se da cuenta que no es un computador personal, que es un asistente, que es un dispositivo que le ayuda a uno en su diario, digamos, trabajo y estudio. Pero, como lo decías, la parte estética… Profesor, perdón, pero esto es como para los ciudadanos digitales o para todos los televidentes que nos están viendo. Bueno, la verdad, como te decía, los costos han bajado mucho. O sea, si hablamos de un computador como este, un Mac Plus de hace 35 años, costaba 1.400 dólares. Sí. Eso en nuestro tiempo era cerca de 5 o 6 millones de pesos de hoy. Mucha plata. Y en este momento, por ejemplo, un iPad, un dispositivo como estos, está por el orden de los 900 mil pesos. Pero yo lo digo no en términos de costos, sino en términos de utilidad, profesor. En costos de utilidad le permite a una persona hacer muchas de sus tareas diarias, poder darle orden a su gestión, en el trabajo, en su estudio, pero también le brinda muchas posibilidades nuevas. O sea, que le permiten crear cosas, pintar, interpretar música, hacer muchas cosas que en el pasado hubiera tenido que andar con un gran computador cargando a su espalda. Ahora uno puede andar en el bolsillo con un dispositivo como un iPhone o como un iPad o como otros de los dispositivos que existen de otras marcas que le permiten uno acceder a todas estas tecnologías de manera inmediata. Profesor, escúcheme, hurgando, hurgando, ¿usted no ha encontrado ninguna desventaja al iPad, por ejemplo? ¿Una desventaja al iPad? No. O sea, debe tenerla, pero es difícil de encontrar desventajas. O sea, mucha gente ha criticado por lo menos este dispositivo. En un principio, en su primera versión, que no tenía cámaras, salió la nueva versión ya con cámaras y le da uno muchas posibilidades, pero sigue uno con que la misma versión inicial fue muy revolucionaria. Todo mundo, como lo asocia a un computador, a un esquema tradicional de computador, siempre dice, bueno, ¿y dónde meto el disquet? ¿Dónde meto la memoria USB? Y es otro tipo de dispositivo. Con conceptos como el de la nube, que lanzó la misma Apple la semana pasada, ya todo está allá en Internet. Uno utiliza todos los dispositivos para poder acceder a los documentos, pero todo se guarda en esa gran nube. Cómo no. El profesor Luis Astorquiza, el genio, así de sencillo. Definitivamente el VIH no tiene cara. Es una enfermedad emergente del siglo XXI que tenemos que aprender a convivir con ella, prevenirla y educar sobre el VIH. Así que espero invitarlos a todos a conocer la clínica de VIH pediátrico para que vean la labor que hacen estos niños día a día con sus vidas. Definitivamente. 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 Definitivamente.